A ver si me puedo levantar. Mira si quiere comer al papá. ¿Quieres que lo ven con ella también? ¿Ah? ¡Qué bebé! ¡Ay! Yo tengo referidos y todo. No, pero se le va para el ron. Tranquilo, que no se le va a salir la casa así, tío. Tranquilo. Mira lo que quiere coger la cosa esta y comérsela. El comelón, ¿sabes? Oye, sí. Mira, mira comiéndosela. Mira. Mira comiéndosela. Tiene lo mismo que su papá. Está comiendo el que hace su papá. El paño, Iván. Yo lo tengo un montón. Aquí abajo. Ya le ponemos un helado por aquí, esa escapitura. Quizás la lloro. No, tú tienes que moverla que ya te bajas, te echas para atrás. Mira, antes no hay ninguno en la leche. Ya la sube. Eso no es leche. Necesitaba el bobito. ¿Qué pasó con el bobo? Pues es que lo calma. Pero ¿y dónde está? En la tienda. Ahí en Walgreens abajo. Está en Walgreens. ¿Verdad? Eso es que yo digo. Pues la mamá... Yo creo que... La mamá de Alexis dijo que sí, que podía. Ahí salió una bombón. Ahí salió una bombón. Sí, que podía ir. ¿Ah, sí? Sí, ahí antes. Ya, cuidado. Ya, papi, cuídame. ¿Qué? 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 A ver si qué se siente ser papá. Estos papá novatos son... No sé. Miedo, ¿por qué? Todos hemos pasado por eso. ¿Ya dijo qué miedo? Mira, a ver, que se le caiga. Cuidado con el aire. Está muy bueno. Está cerca del aire. ¿No te das aire ahí? A ver, nariz con nariz. Más o menos. Llamando a la abuela. ¿Por qué está llamando a la abuela? Se formó. Se formó el escándalo. Ese papá se colgó. Se colgó el papá. Se colgó. Se colgó. Se colgó. Dejame ahí. Díame, dale. Dale Efe, Efe Díame, díame Cuando yo tenga 45 años Voy a ser ahora mismo también. Dale Efe Cuando yo tenga nieto. Mirá como se cayó. Rápido. Uoh! Verálo allá. Falló. ¡Gracias!